hola amigos como están les habla antonio león y esta vez tenemos al jugador adriamutu comencemos lamentablemente no tenemos el call name del jugador básica le pueden poner la edad que ustedes quieran recuerden que el jugador no sale en pes 2019 vamos a lo que es posición posiciones que se adapta el jugador habilidades del jugador estilo de juego estilo con la com ahora vamos a lo principal que es la apariencia y vamos a empezar con peinado el color que hemos seleccionado es el 6 vamos ahora si lo que es la cara del jugador color de piel 1 color de ojos le hemos puesto el 2 el color de ceja hemos creado y es 420 vello facial le vamos a poner el color del cabello ahí vamos a lo que es físico del jugador forma de vestir le hemos puesto el calzado número 5 cuello tortuga movimientos del jugador movimientos del jugador y nada amigos espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like y compartirlo recuerden suscribirse al canal para que ustedes puedan participar de los tres sorteos que estamos haciendo en este canal así que amigos les mando un abrazo pez nos une hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima